¿Qué tal? Oye, a ver tiburón, te veo con un presidente de federación, esto quiere decir acércate camarógrafo para que salgamos los tres, lo más que se pueda, esto quiere decir que ya no hay veto, a ver fuerte, fuerte. Contento, primero que nada, quiero rescatar, más que nada que el nuevo presidente, ya se mencionó en este caso, es un amigo, es el señor Toño Flores, hubo un acercamiento de parte de federación, creo que eso es una gran iniciativa, que el presidente que esté a cargo, haga su papel de presidente, involucra a los jugadores, creo que eso por eso estoy en la mejor disposición de estar ahora a favor de la operación de tenis, pero por eso, porque se hicieron las cosas bien desde un principio, esperemos que sea el gran inicio de cosas, no para mí, sino para el técnico mexicano. José Antonio, bueno, qué bueno que ya hay paz, ¿no? Sí, bueno, es que yo creo que la labor de las federaciones, de las asociaciones es trabajar en equipo, llevarte a los mejores jugadores, llevarte a los ejemplos, llevarte a los que realmente pueden liderar eso, y gracias a ellos, que son los actores principales, porque si ellos tienen los triunfos, a las federaciones y a las asociaciones nos van muy bien, entonces, César Ramírez, el tiburón conocido en todo México, conocido por sus grandes logros que ha tenido Copa Casablanca, Juniors, etcétera, etcétera. Bolán Garros. Sí, entonces los chicos son los que van a seguirlo, entonces, gracias a ellos podemos masificar ese deporte, que es lo que nos hace falta, y aquí no hay ninguna discusión entre jugadores y federación, las épocas cambian, y esto va a cambiar para el tenis de nuestro país. Hablando de cambios, por ahí se dice, se dice, que serán los jugadores los que eligieran el capitán, o todavía no hay algo de eso. Bueno, todavía no tenemos planificado, el día martes, próximo martes, nos entregan lo que es Federación Mexicana de Tenis, en cuanto a su aspecto administrativo, ya después veremos con el consejo cómo se va a decidir, sobre todo porque ya tenemos Copa Davis, que es para el mes de julio, y que se va a jugar en Perú. Debemos de tomar ya esas decisiones, en donde sí realmente los jugadores deberán de estar involucrados, en ver quién va a ser el capitán también, para que haya una empatía en el juego, y podamos tener los resultados, y no haya pretextos, si llegan a perder. ¿Y tú qué opinas de eso, de que los jugadores tengan más voto? No, no creo que no haya ninguna opinión, siempre, en todo el mundo, entre los jugadores, se elige al capitán, no es que nosotros mandemos, pero tenemos votos y votos, creo que es lo que está diciendo aquí el licenciado, y nuevo presidente, es lo más importante, que se involucre que haya un equipo, jugadores federación, juveniles federación, administrativos federación, eso, al menos en mi muy humilde expresión, es lo que estoy buscando, aportarle algo para que vengan nuevos chavos también, y espero estar convocado para... Oye, ¿y estás en forma para estar en Copa Davis? Sí, digo, la verdad, tuve un tiempo retirado, desde todo el tiempo que estaba, pero bueno, ahorita, empecé preparación al 100% de mi compañero, que necesitamos en el equipo, y estoy poniendo partes en el asunto, y ya estoy ya en la final del torneo, casi no es singles, así que estemos como más va. Me dicen que andas muy feliz.